Música Ya no queda más nada, solo un lugar con tonteras Al cual tú puedes llegar, solo hay un problema Tu lugar está acá, está acá, sí A veces voy por los pasillos y veo Todo lo que la gente no valora Y si tuviera elegirme quedo acá Sin problemas, me quedo acá Tu lugar está acá, no lo olvides, no Tu lugar no se fue, vos me fuiste Tu lugar está acá, no entras en france perfecto Tu lugar no se fue, vos me fuiste No valores tus problemas Construí tu libertad Hasta que tu alegría se pierde en tu voluntad Música Música Está frente a ti, no la dejes pasar Música 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 Música